Ya, oye, ¿en qué quedamos en el capítulo anterior? Seguimos acá, nos expandimos, tenemos nuestra bodeguita, acá tenemos a Jordan que trabaja como el hoyo, este juez trabaja súper mal. Tenemos nuestra bodega acá, nos expandimos hacia acá atrás y la idea es expandirnos hacia allá ahora. Y tenemos un crédito enorme pedido, así que tenemos que pagar eso y no irnos a quebrar como nos pasó antes. Casi que nos vamos a quebrar. A ver, ¿qué mierda tengo que comprar? ¿Qué me queda acá? ¿Qué hay que ver acá? Los huevos chicos, como los míos. Espero que esta vez el juez de Jordan no se mande ninguna a cagar. La verdad es que me quedo la caga con los quesos, hueón. Ah, no, el que me quedo la caga con los quesos fue Bob ahora, coche de tu madre. O sea, no Bob, el juez Jordan culiado. Es tonto este hueón. Bueno, contarte a gente y te ponen buena. Igual podría hacerla y pedir dos créditos y bancármelo en la vía. Y tenemos un crédito enorme pedido, así que tenemos que pagar eso y no irnos a quebrar como nos pasó antes. Casi que nos vamos a quebrar. Nada, empucho. Amigo, usted se está drogando, definitivamente. Por eso necesita tanto limpiador, hueón. Vamos acá, 74. Ya cagaste, por pagarme con 100 dólares. Las gomitas. Los quiches. Sube hace poco que eso es como la traducción literal de español de España de gomitas. Los quiches. Y me sobran estos chocolates que los voy a dejar a... ¿Dónde puedo dejar esto, hueón? Me falta troxtante, hueón. No me voy a tomar el café. ¿Qué compré yo? Los quiches. No, ¿cómo se llama la mierda esta, hueón? Chuches. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Vamos acá. Voy, voy, voy. Espérense, por favor. Ya, ¿qué quieres? Homero Simpson. Homero chino. Voy, 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 voy. Acá estamos. Uh, buena. Estos son clientes que valen la pena. Lo bueno es que dejan plata. Dejan su sueldo en mi casa para que yo pueda comer. ¿Qué es esto? Pablo. Ya, te quedaste pegado, ¿no? Ay, este, hueón. Bueno, el reponeor siempre se rompe. Se cae como dos horas. No hace nada. Le pago para nada, ese, hueón. Mira, te apuesto a que seguirá ahí el, hueón. Mira. Mira. Mira, hueón. Te pago para nada. ¿Cómo que es caro, hueón? Fuera, fuera. Fuera de mi tienda. Fuera de mi tienda. ¿Un yogur, hueón? Por favor, no me pedáis que es 100 dólares. 50 dólares con un yogur, ¿en serio? ¿Sabes qué? Te voy a olvidar de uno porque esto lo merecís. Me da lo mismo si te saltan a la salida. No vuelvas. No sé cómo te voy a dar eso, amiga. Me da igual. Fuera. Ya, mira. Voy a hacer algo. Vamos a apurar el objetivo. Voy a hacer algo que dije que no iba a hacer. Y voy a pedir otro préstamo. Para poder comprar otra licencia. Que ese era el objetivo de hoy. Y aquí compramos. Escabar lo piratinado. Queso. Voy a comprar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llenar de esas nuevas hueás. Ya, tenemos nueva licencia, cabros. Lo logramos. Forzadamente lo logramos. ¿Qué son estos? A los macarrones. Los voy a mojar aquí. Uy, tengo que poner los precios. Espérate, espérate. Los precios, los precios, los precios. ¡Eh, los precios! Y dale con eso. ¿Qué son estos? Tec, 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 tec. Ay, me está igual. Tec verde y está en japonés la hueá. Ah, pero espérate. No llené de azúcar ahí porque qué hueón no. Me equivoqué. ¡Qué hueón no se equivoqué, pueblo de Tomás! ¡Ven, caray! ¿Qué es esto? ¿Qué compré? Ah, el cafeto este blanco. ¿Cuánto me sale pagar adelantado? Los precios de 2008. Ah, igual podría adelantarlo eventualmente. Digo, más plata que la mierda. Debe 7 mil dólares. Ya, voy, voy. Pero. No vuelvas. No vuelvas. Ya, pues. Terminan rápido que me quiero ir. Hay que cerrar la tienda. Tío, ¿ven de qué tazo? Sí, pero más tarde. Después de las 3. Macarones, ¿quién? Sí. ¿Cuánto me pagaron? Pero. Ya, te mereciste los dólares, güey. Bueno, le caché un glitch a este juego que es muy bueno. Aquí es para farmear plata, pero no lo voy a hacer. No, porque pierde toda la gracia. Porque puedo envolver el... La caja, termino el día. Y reaparece la caja donde está, güey. Pero la envuelta sigue guardada. Entonces con eso puedo... Revenderla y hago plata. Ya, miren. Ya, la voy a empacar. La voy a dejar acá afuera. Y después cuando este juego termine de trabajar. Voy a empacar esa caja también. Ya, cobren rápido, por favor. Que tengo que terminar el día. Para que funcione el glitch. Uy, pero, güey. Apúrate, vos, güey. Güey, yo. Ya, vamos a terminar el día. Y vamos a hacerlo, mira. Le vamos a quitar la caja, Bob. Guardar. Salir al menú. No, no ha funcionado ahora, espérate. Ya, el glitch funciona de esta forma. Si tengo dos cajas, tengo que guardar esta caja. Guardarla, simplemente. La dejo afuera. Guardo donde está, Bob. Y salgo, mira. Ahí, paso a paso para que entiendan la hueá. La guardo, la agarro. La cierro. La tiene en cualquier lado. Ya, en la calle. Ya, ahí. Guardo esta. Bob, culia, se queda sin supuesto trabajo. Puta, la hueá. Bob se queda sin supuesto trabajo. La dejo ahí. Salgo. Salí al menú. Pongo continuar. Y Bob está en la caja, obviamente. Y la caja que yo dejé está acá. ¿Cachai? Ahí está, de hecho. Esto es ahora lo que va a agarrar esta hueá. Y la vendo. Más dos cincuenta. Más dos cincuenta. Y me hice una luca en nada. ¿Cachai? Y me hice una luca, ¿cachai? Listo. Ahí me hueoné. Vendí la caja que no quería vender. Voy a dejar la caja que quiero acá. Para que no se me olvide. Allá está la caja que quiero, sí o sí. La que vamos a clonar es esta. La cierro. El Bob se queda ahí. Salgo al menú. Continuar. Y mi caja sigue allá. ¿Cachai? Cerramos. La dejo ahí. Salí a guardar. Continuar. Cierro aquí. Tiro acá. Se la meto acá. Es plata legal. Esto se conecta. Puedo pedir plata al banco. Pago. ¿Cuánto? Mira, es esta. Listo. Los dos pagos anticipados. Salí el cacho. Y así funciona el glitch. No lo vamos a hacer de nuevo porque es muy ilegal la wea. Y me quedé sin plata. Así que vamos a tener que hacerlo. Es plata legal. No lo voy a hacer de nuevo porque... Ahí está mi glitch. Es el glitch de la plata infinita en este juego. Es una paja pero funciona. Tuki tuki tuki. Acá. Me estáis huevando ya. Reglas del local, compadre. Pelado. Undertaker, huevón. O Kane. Kane. ¿Qué haces? Caral. De hecho, ¿sabés qué? Voy a cerrar la tienda para puro pagarte a vos. Vos te sabés las reglas del local, compadre. Si compra acá y paga como los huevones, sea con plata como los huevones. Amigos, no sé dónde te vas a meter este tubo de... Mira, ¿sabés dónde lo podéis meter? En la raja, compadre. Dos horas después. Váyase, con su plata. Nos vemos. Y más si me reclama que no haya azúcar. Ándate a la mierda. Ya, a ver. Tenemos dos lucas. Podemos hacer una guada inteligente para hacer la corte con este capítulo. Podemos pedir un préstamo. Oye, huevón, si pague adelantado. Me está cobrando de más, huevón. Ya, toma tú, huevón. Voy a pedir el préstamo profesional. Tenemos seis lucitas. Y nos vamos a expandir. O sea, el local estaba más grande y tuki tuki tenemos ahí. Localazo. Entonces, me voy a hacer una guada inteligente. Y me voy a llevar toda esta guada para el fondo. Vamos a hacer lo siguiente, compadre. Mueble. Caja. Comprar. No, no. Ese es el glitch de nuevo. Y vamos a contratar a nuestro tercer empleado, huevón. Gestión. Contratar cajero 2. Tenemos un segundo cajero, cabrón. Hola. Puta, ¿cómo te llamas vos, huevón? Pedrito. Ya, Pedrito. Me electrocutaste, Pedrito. Tú eres me electrocutaste, Pedrito. Y este, huevón, es Bob Tulachi. Tengo tres cajas ahora. Nada, huevón, es de perro flaco. Me voy a llenar el local de estante y no tengo ni una guada para vender. Es como el latuno, esa huevón rara que vendían en los Simpsons, huevón. Como en ese capítulo. Que Homero estaba como, era como parte de un comercial. Para un lavado afortunado y mejor, use Mr. Kid Pack. Regla son reglas, ojalá te asalten. Te deseo todo el mal, en verdad. Amigos, ¿tienes algún problema? Imbécil. Así que, eso. Oye, dejamos hasta acá el día de su mercado. De hecho, nos expandimos hasta allá al fondo. Logramos la misión. Explique un glitch. Tengo que poner acá algún otro... Dos neveras más, cuando pueda. Te compro más. Para poner más pizzas y eso. El fondo allá, cuando se expanda esa esquina, voy a llenar la pared de... De esta hueá. Y tenemos otro cajero. Tenemos a... Me electrocuto a este Pedrito. Bob Tulachi. Y el bugueado Jordán. Nos vemos en el próximo capítulo del Ruxo. Así que, eso. Los quiero, gente. Por ahí va a haber otro video sugerido del canal. Los quiero. Tómelo chino.